Bueno, nosotros seguimos trabajando con los cuadrantes y con los equipos especializados, ahora tenemos un equipo de inteligencia de policía judicial trabajando. Importante darle a entender a la ciudadanía que estos resultados que se han dado últimamente, los buenos resultados que ha dado la Policía Nacional, es gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes. Que nos sigan apoyando, Waldo, es casi imposible tener nosotros en cada esquina a un policía, pero cuando hay una información oportuna e inmediata por parte de la ciudadanía, hay una reacción oportuna e inmediata por parte de la Policía Nacional. Hemos visto unos resultados operativos muy buenos, tuvimos una situación que se presentó en Aguachica, donde una situación de crimen pasional, un sujeto llega a la casa de un muchacho, lo impacta, lo mata, y la misma ciudadanía es la que nos empieza la información, las placas, en qué moto se estaba transportando, y vimos la captura a la hora y media de que sucede el hecho. Entonces, lo importante de esto es que entendamos todos que la seguridad no es solo Policía Nacional o Ejército Nacional, la seguridad es un compromiso de todos, y desde que ustedes nos apoyen y nos colaboren con la seguridad, nosotros podemos actuar de manera inmediata. No vamos a tener una ciudad perfecta, porque es imposible, no hay ninguna ciudad en el mundo que sea perfecta en cuanto a seguridad, pero cuando trabajamos de la mano las cosas funcionan. Nosotros tenemos nuestros grupos, todos los días estamos verificando y trabajando, en las noches hacemos unas reuniones para tratar de establecer y mirar los hot pots o puntos calientes, que es donde se presenta el mayor número de problemas aquí en Valledupar, y al otro día con nuestro personal de inteligencia y policía judicial salimos a atacar esos frentes.